A través del tiempo me he encontrado a muchos conocidos y amigos que me preguntan por qué hago videos hablando de política y la respuesta es sencilla, no quiero que gane Moreno. Pero ¿por qué? Me preguntan muchos. Bueno, es obvio que lo que todos buscamos es que nos vaya mejor a todos y no hay otra manera de lograrlo más que garantizando un mejor nivel de vida y todos dicen lo mismo. Es que Morena está dando lo que otros no daban y sí tienen razón. El presidente ha estado estableciendo políticas socialistas que reparten a muchas personas necesitadas lo que no se ha ganado. Reparten el dinero que se junta de nuestros impuestos y se lo da a personas que necesitan más que uno definitivamente. Pero este no es el camino. No puede haber otro camino más que el trabajo, el esfuerzo, el agregar valor a una materia prima. Como por ejemplo, yo puedo comprar piedras para decoración o bloques de mármol del tamaño que quiera y puedo llevarlas a mi casa, pero un montón de piedras convertidas en una barda o un bloque de mármol convertido en una escultura vale más que la piedra o el mármol que utilicé para crearlos. Puedo comprar el bloque de mármol en un millón de pesos, pero la estatua del David tiene un valor incalculable. Hay quienes han ofrecido hasta 200 millones de pesos por ella y no se las han vendido. Por otro lado, yo puedo gastar 700 mil pesos en construir una casa de tamaño decente con patio, asador, jardín, pasto y hasta una alberca, pero si esa casa está ubicada en un lugar poco deseable para vivir, ya sea por el ruido, porque faltan servicios de agua y drenaje, porque no llega la luz o porque las casas alrededor no están decoradas o pintadas, jamás podré vender esa misma casa en el valor que me costó, sino que tendría que abaratarla para poder venderla. ¿Cuál es la diferencia entre el bloque de mármol y la estatua? La misma que hay entre la casa bonita rodeada de otras casas agradables en un área deseada para vivir, comparada con la casa bonita rodeada de un lugar desagradable sin servicios, el trabajo. Morena pretende repartir lo nuestro y decir que no es necesario trabajar para tener una vida digna, pero esto es falso, es una falacia, es creencia de la gente normal y todos pensamos lo mismo, que nos merecemos más por nuestro trabajo y todos deseamos más, siempre, pero nunca podremos tener más si no es a través del esfuerzo que implica realizar un trabajo, una tarea que agregue valor al producto o al servicio que estamos realizando. Morena no me ayuda a crear valor, Morena me hace perder dinero cuando las ciudades se vuelven inseguras. La criminalidad con este gobierno ha aumentado aunque le cambien de título en las gráficas que presentan. Este sexenio es la administración que más muertes tiene por violencia de los últimos 90 años y no me pueden decir que es culpa de administraciones anteriores porque el crecimiento se ha dado con este presidente. No podemos viajar en carreteras porque son inseguras, no podemos viajar a la playa porque hasta en ellas hay masacres, en vacaciones, en Semana Santa. No puedo poner un negocio porque el crimen organizado me cobra derecho de piso. ¿Cómo voy a salir de esta situación si no puedo trabajar? Morena no garantiza el acceso a la salud. Cinco millones de mexicanos se quedaron sin servicios médicos cuando cancelaron el programa del Seguro Popular y lo convirtieron en un bodrio que no solamente no da todos los servicios que daba el anterior, sino que además cobra por muchos otros que antes se hacían gratis. Y lo peor, ahora le cuesta más presupuesto al gobierno mantener dicho programa. Menos servicios, más caros. ¿Es un beneficio? Es un hecho que entre más trabajos haya disponibles, el valor de la mano de obra aumenta. Es decir, que si hubiera necesidad de 100 albañiles, pero hay 130 personas que quieren el puesto, un empresario va a ofrecer cada vez menos para garantizar un mejor precio. Es normal en todos los negocios. O tú le pagarías mil pesos a un plomero por arreglar tus tuberías cuando hay otro que por hacer lo mismo te cobra 500 pesos. Morena no cree empleos. Los destruye. Los destruye al hacer e implementar políticas y reglamentos poco claros que no dan certeza a los empresarios a abrir nuevos negocios. A los empresarios se les ha vuelto el enemigo afirmando una y otra vez que ellos son los malos, que todas las desgracias de México vienen de la mano con ellos. Su codicia no tiene igual y son unos rapaces bebedores del presupuesto. No hay nada más falso. Ellos son los que generan empleos. Ellos son los que aumentan el valor de la mano de obra. Ellos son los que hacen que la riqueza se distribuya. Pero el gobierno tiene que hacer su función principal para que ello ocurra, coordinar las actividades de la sociedad. Y el gobierno de Morena no solamente no lo hace, sino que la obstruye e interrumpe. No quiero que gane Morena porque ningún esfuerzo se ha hecho en educación. La educación de México hoy es el futuro del país y la educación del mundo es el futuro de la humanidad. El fin principal de la educación en las escuelas no debiera ser que los niños y jóvenes aprendan de memoria párrafos enteros con datos que el día siguiente van a olvidar. La función de la educación debiera ser inculcar la curiosidad en los niños para que descubran cosas por sí mismos, que busquen siempre nuevos métodos para lograr los objetivos, que encuentren nuevos usos para los materiales que hay disponibles y que puedan crear materiales nuevos a partir de los que ya tenemos para seguir encontrando usos a estos materiales recién descubiertos. Morena no hace nada de esto. Morena no garantiza seguridad. Morena no garantiza trabajo. Morena no garantiza salud. Morena no garantiza educación. Morena garantiza solamente el conformismo de una generación que marcará a nuestro país por siempre. Morena no garantiza salud. No garantiza salud. ¡Gracias!